¿Qué tienes ahí, Mirko? Chorón. ¿Qué es eso que te pusiste? Es un prendedor de la osa jardín. Ajá, muy bien. Claro, pues ya empieza el próximo domingo. ¿Lo vas a ver? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? El papel. ¡El farol! ¿Este farol para qué era? Para iluminar todo la calle de muchos años. ¿Pero hace cuánto tiempo era eso? Hace muchos años. ¿Y por qué usaban así farol con vela? Porque no había luces. Solo había velones y velas y farolitos. Entonces me tiene una vela acá o un velón acá. Muy lindo. Y después... El 25 de mayo. Sí. Era el Día de la Patria que iluminaban con esto. Muy bien. Pues sí está hermoso, ¿eh? Vamos a arreglarlo.